Hola a todos, hoy os voy a enseñar unos ejercicios súper fáciles para aliviar las molestias de la carrera cuando nos notamos bien sea en la zona de la ingle, en la zona lateral o en la zona detrás del glúteo. Vale, para eso, solamente necesitamos una silla o una mantieta y nos vamos a sentar de la pierna y tenemos molestias, vamos a subir y vamos a trotar el tobillo encima de la rodilla y ahora con las manos empujamos hacia el suelo a la vez que estiras y creces y ahí mantenemos y respiramos manteniendo la postura, notamos la tensión bien en la parte lateral, bien en la zona de la ingle, cogemos aire, sopla y mantén esa fuerza que haces con tus brazos hacia el suelo, cogemos aire, soplando, intenta llevar un poquito más, forzamos ahí un poquitín, cogemos aire y soplando, empujamos ahí hacia el suelo, venga, una más y sopla, ahora llevamos esa rodilla que es la pierna que nos duele hacia hacia el hombro contrario, si, y lo abrazo fuerte, vale, mantengo el pecho bien recto, venga, intentamos acercar la rodilla hacia el hombro, todo lo que puedas, ahora la tensión va más atrás, si, más aquí en la zona lateral y más la zona del glúteo y mantén y soplo, cogemos aire y soplo, uno más, sopla y ahora descruzamos la rodilla y abrazo fuerte, si, hacia el mismo hombro, tiramos fuerte de la rodilla hacia el pecho, intentamos ahí mantenerlo lo más cerca posible y sigo respirando, sopla, soplo, una más, soplo, si tuvieramos molestias también del otro lado repetiríamos, si no, simplemente por mantener la movilidad, vale, colocamos encima del tobillo y empujamos hacia el suelo, acordamos, espalda recta y respiramos por la nariz, soltamos el aire por la boca, empujo, sobre todo el soplar, cojo aire, empuja, sobre todo el soplar, uno más, soplamos, llevamos rodilla, hombro contrario, espalda y abrazo fuerte, saco el pecho, mantengo y sopla, acordaros que el abatilar más la parte de atrás, suelta, una más, sopla, despistamos las piernas y hacia el mismo hombro, venga, quede, sacamos pecho y respira, cogemos aire y sopla, una más, y ahora, mira, dejamos las dos en el suelo, y lo que vamos a hacer es girar, vale, las piernas hacia un lado y bajamos la rodilla hacia el suelo, si, volvemos al centro y giramos al otro lado, si, puedes separar un poquito más los pies y vamos alternando, giramos, un lado y el otro lado, si, aquí trabajamos la rotación de nuestras cadenas, cada uno lo que llegue, vale, a un lado y al otro lado, una vez más, a un lado y al otro, volvemos al centro.